Nuevo todas las señales, porque llegues a mi brazo Despierta junto a mi desmaquillada, llenos en mi camisa de guía Ya me voy a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan Ay, que tú, tú eres más de lo que yo quería También te despegué, hay tantos que esperé, que llegué a pensar que no existías Ay, que tú, cambiaste el libro de mi biografía Despierta junto a mi desmaquillada, llenos en mi camisa de guía Hagamos esta historia en cuantos días Felicidad, venga, 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 venga Pero le falta la gana, el chibre ya está rozado Dice que tiene miedo a pegar lo que ya conoce, pero me encuentre en Miami, el papique ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!